¿Se da cuenta que aquí viene un descuento de $121.50 menos $16 de los dos napolitanos? Usted me paga $105 pesitos nada más. ¿Dónde puedo contratarse de usted? Estamos haciendo ese descuento, patrón. Ni más ni menos, ¿eh? ¿O contratarse de usted por ser cliente distinto? Servido, patrón. ¿Qué pasó, patrón? Ya no me la creen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, patrón? Gracias por ver el video.